Desde hace varios años se ha hecho evidente la crisis del sistema de salud en Colombia, no sólo como consecuencia de la creciente necesidad de recursos financieros para la atención de la población, sino por las dificultades para que ésta acceda a servicios de salud de buena calidad, de manera equitativa e independiente de su nivel de ingresos. Hasta el momento el debate ha estado regido por posiciones extremas, signado por ideologías e intereses particulares. Hay una gran polarización y pocos espacios de diálogo y concertación para buscar salidas a una crisis que es urgente superar. Por tal motivo, en el 2014 la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes le propuso a la rectoría de la universidad llevar a cabo una investigación de carácter multidisciplinar que integrara médicos, abogados, politólogos, economistas, ingenieros y filósofos, entre otros, y cuyo objetivo fuera mejorar la comprensión del problema del sistema de salud en Colombia y elevara el nivel del debate sobre su funcionamiento. La salud en Colombia, logros, retos y recomendaciones es el resultado de esta investigación y se convierte en un nuevo libro blanco de la universidad que de manera independiente les ofrece al Ejecutivo Nacional, al Congreso, a los jueces, a los agentes que intervienen en la provisión y financiación del sistema de salud, recomendaciones concretas y alternativas de política pública para avanzar en la solución de un problema de carácter estructural con implicaciones éticas, sociales, políticas y económicas de largo plazo. Facatativano es la excepción. Durante años las políticas administrativas han hecho de la salud un fortín económico y rubro para algunas cosas y eventos que no tienen nada que ver con la salud. Uninamarca es una de ellas, la monopolización de los hospitales, con mayor trascendencia ha permitido que gobernaciones tuvieran los mejores contratos en salud para toda la comunidad del departamento. Según el DANE, para el 2012 Cundinamarca tenía una capacidad habitacional de 2.680.041 habitantes. Pero la cobertura en hospitales, centros de salud y otros han dejado dicha cobertura posiblemente en el que el 70% estén sin el sistema de salud y el otro 30% ni siquiera ha tenido la oportunidad de ver un médico por las zonas apartadas de la región. Por cuenta de las deudas millonarias que tienen las EPS con los hospitales del país, algunos de los más importantes centros asistenciales están al borde del colapso. El gobierno anunció semanas atrás que inyectaría 120 mil millones de pesos para aliviar la crisis hospitalaria en los últimos días, los cuales aprobó la compra de cartera que tienen las EPS con seis instituciones prestadoras de salud por un valor cercano a los 10 mil millones de pesos. El gobierno calcula que las deudas impagables con las clínicas y hospitales ascienden a los 2 billones. Sí, billones de pesos, pues muchas corresponden a EPS liquidadas como Selva Salud y Sol Salud, recursos que entrarían a pagar solamente el Estado. Un informe de la Supersalud afirma que las deudas totales del sistema con EPS públicas y privadas se calcula en 14, billones de pesos. ¡BILLONES DE PESOS! Sin embargo, según el gobierno, dicha cifra tiene en cuenta los flujos corrientes de recursos. Actualmente, el Ministerio de Salud se encuentra depurando la información de las deudas reales del sistema con las clínicas y hospitales, pues las cifras reportadas por unos y otros no coinciden. La falta de respeto hacia el usuario, colas interminables en las llamadas EPS e COPSOS, la nueva EPS con vida, donde supuestamente ya pagó todas sus deudas, se presta a diario. Llamadas telefónicas que quedan sin resolver el problema al paciente, citas con carácter prioritario o urgente, tienen que esperar hasta un mes para poder tener la oportunidad de que lo observe un especialista y ni se diga el área de urgencias de cualquier clínica y hospital. Según el Diccionario de la Lengua Española, urgencia quiere decir, una urgencia implica una necesidad apremiante o una situación que requiere de atención sin demoras. El concepto suele asociarse a los problemas de salud. Cuando una persona está en riesgo de muerte, se enfrenta a una urgencia y los médicos deben responder con celeridad. ¿Las clínicas, centros de salud y hospitales tienen esta definición? Por más que se hagan obras y mantener en cuidados previos a los pacientes, la salud en Facatativá, así como en todo el país, está delicada. Se continúa desangrando por medio de coimas y prebendas la salud de nuestras regiones y será el tema primordial de cada campaña. En el año, un colombiano, por más sano que éste se encuentre, solicita de manera regular entre 6 y 7 citas y de ellas aseguran en atención casi 2. Estamos enfermos, depresivos, decepcionados, pero otra enfermedad peor es la paciencia. Y cuando ésta se acaba, no hay quien detenga a un país. Una ciudad cansada, agotada, de que los mismos recursos se vayan a enriquecer bolsillos de unos cuantos, mientras en una sala de urgencias muere un bebé, un anciano o la negligencia y mala atención.